Bueno amigos, pues en este vídeo te voy a mostrar algo que puede ayudar mucho en tu programación para que te sientas cómodo y es como seleccionar la paleta de colores con la que tú quieres trabajar. Entonces, es muy sencillo, le das aquí a Preferences en Windows y pulsas Colores Game y aquí puedes seleccionar la temática de colores y si tienes algún otro sistema, por ejemplo, Linux o Mac, puedes comentar cuál es el atajo correspondiente para que más gente lo sepa si es diferente el menú seleccionable. Entonces, bueno, pues aquí ya tú puedes ir marcando. ¿Ves? Este es uno que le gusta a mucha gente porque es el fondo blanco y también es algo muy útil pero ya es con el que te sientas más cómodo. Recuerda que hay algunos que pueden ser muy bonitos pero que pueden perjudicar a la vista y que quizás pues puede hacer que, bueno, que en aspecto sea muy bueno pero quizás tus ojos se cansan demasiado y si vas a estar muchas horas programando puede que te sientas incómodo. Entonces, aquí ya es cuestión de que tú vayas seleccionando algunos y después elijas con cuál quedarte, con cuál tú te sientes más cómodo. Mira, este violeta, por ejemplo, puede ser muy bonito, quizás les guste a algunas personas pero para las vistas puede ser muy cansado porque si vas a estar muchas horas programando, pues si lo vas a notar. Así que coge uno con el que te sientas realmente cómodo y tus ojos no se cansen, depende de cada uno. Yo con blackboard es con el que más cómodo me siento y estoy como acostumbrado. Pero ya, pues depende de ti, seleccionar el que tú quieras. Pero recuerda, es muy importante para que no se agobie tu vista y trabajes con facilidad sin agotarte, ¿ok? Pues espero que te haya gustado el vídeo, así que puedes darle a like, compártelo para que más gente sepa de esto y suscríbete al canal. Y un saludo muy grande. Y un saludo muy grande.